hola qué tal bienvenidos una vez más a otro vídeo de web y servicios y el día de hoy vamos a hablar sobre qué software deben instalar para ver tus cámaras de Andy en tu computadora con windows y configurarlas y todo el show por ahí ya deben de haber visto el vídeo del programa search config tool que sirve para inicializarlas por todas estas cámaras son ip recordemos que te andy no fabrica productos analógicos entonces vendríamos a google escribimos tian de software y entramos al primer enlace o busca uno que diga don glad center ok ya vamos a dar un clic aquí y nos va a mostrar esta categoría posiblemente lo encuentro es un poco diferente según cuando tú la busques pero lo que nos interesa es buscar este que dice y si se ven smart client express y que sea para tu sistema operativo si es mac os pues bajas este si utilizas windows como en mi caso vamos a bajar este de aquí le voy a dar clic en descargar va a comenzar la descarga esperamos a que se baje y después lo instalaremos mientras éste se descarga igual aquí en el download center o centro de descargas puedes encontrar algunas otras cosas que te van a ser útiles como si acabas de llegar a este vídeo este programa search config tool es el que te va a funcionar para encontrar las cámaras dentro de tu red o los grabadores o cualquier dispositivo de ti andy que tengas conectado en tu red y lo puedas inicializar o conocer sus parámetros o configurarlo todas las cosas lo puedes hacer desde ahí que también está disponible para mac y para windows cabe destacar eso está muy padre y también tenemos el y si se ven player que en este caso viene aquí para mac y por ahí debe estar para windows que es el reproductor de vídeo que fabrica la marca para reproducir los vídeos y también viene éste de aquí y si la plus que es la aplicación para dispositivos móviles que puede ser android o iphone y al finalizar la descarga vamos a abrir el archivo se va a descargar un archivo zip aquí adentro está el programa le damos doble clic para instalarlo esperamos a que se descomprima le decimos que sí nos va a preguntar el idioma veamos si bien español hay si bien español le decimos que aceptamos los términos que si ya los leímos porque somos bien mentirosos y le vamos a instalar no lo instalado antes entonces lo estamos haciendo todos por primera vez pero me imagino que va a ser igual o muy similar a cualquier software que ya conocemos al final de cuentas todos funcionan bastante similar entonces aquí ya terminó añadimos un icono al escritorio vamos a iniciarlo le damos finish que pongamos una contraseña ya saben cuál es la contraseña de aquí todos le damos clic en confirmar nuestra respuesta es una w confirmar inicio de sesión automático esto está igualito a smart pss de ya saben vamos a acomodarlo a aquí en la pantalla para que lo alcancen a ustedes a no me permite no me permite hacerlo o luego muy grande o luego pequeño ok bueno haré un zoom aquí en el vídeo opciones saber que tenemos aquí codificar dispositivo dispositivo búsqueda automática me debe encontrar el que tenemos aquí en la red que el loco de hecho me está encontrando todo lo que tenemos en la red y o sea todos los dispositivos ip porque los puede añadir por ombi eso está padre podemos añadir cualquier cámara a nuestro programa de tiandi por medio de ombi y aquí lo que me interesa es ésta que es la cámara que vamos a añadir vamos a darle clic en añadir me va a pedir la contraseña que pusimos la de web 147 asterisco asterisco añadir y ya que está añadido aquí ya podemos ver que ya está en línea y en la mag la dirección ip el modelo del dispositivo la cámara tc 34 v que es una cámara súper súper fregona para ver de noche a color y ahora dónde lo vamos a ver esperen estamos entendiendo todos en primera página acá está ok lo primero esta pestaña era administración de dispositivos acá podemos venir a la vista previa recuerden que todos estos programas que vienen desde china pues de repente no están totalmente traducidos pero estoy viendo que la traducción está bastante buena es un punto bastante bueno aquí vamos a dar clic a la cámara y tenemos la cámara en vivo los que han seguido el canal pues ya saben que esta es la toma de cuando hice la prueba de noche de que se ve bien padre esta cámara aunque no exista iluminación ahora el programa no me permite hacerlo más pequeño o más grande no me deja estirarlo a lo mejor por ahí hay que configurar algo y yo lo que quiero de hecho es bajar algunas imágenes de vídeo entonces aquí pues fácil doble clic lo hacemos grande y listo que más tenemos por aquí de opciones podemos habilitar el audio saca una foto grabar un vídeo lo que estamos viendo en el momento y todo esto de acá tiempo real historia me imagino que son para las ondas de inteligencia que pueden tener estas cámaras a nuestra izquierda viene un panel muy similar a cuando añades muchas cámaras y luego haces un grupo de cámaras para controlar la ptz y aparte acá funciones avanzadas como el encendido de la luz que pudiera llegar a tener tu cámara a mí lo que me interesa es sacar vídeos vamos a ver cómo sacar los vídeos porque de hecho quiero sacar los vídeos para hacer ese vídeo que ya ustedes ya habrán visto para cuando veamos esto seleccionamos la cámara seleccionamos el lapso de tiempo ese vídeo lo grabamos aquí padre me muestra en verde los días grabados lo grabamos el día 17 vamos a buscar del 17 al 17 le damos en consultar y ahí está tenemos de a nuestra grabación esto está muy muy similar vamos a irnos a el momento que fue cuando grabamos en la noche aquí están las tomas que quiero que me interesan como le doy clic como que siento que se merece ok tengo que desplazar la línea de tiempo ahí está la grabación es de noche genial está condenada cámara ahora para descargar todo esto como lo hago descargar por tiempo pues debe ser esto dice agregar un canal tarea de descarga correcta como 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 lo hago consulta consultar resultados de los resultados de la consulta ok estaba dándole clic buscando dónde y allá encontré lo que pasa es que cuando yo le di clic en descargar por tiempo comenzó a hacer una descarga completa no me pregunto la ruta al darle clic aquí en este que no está bien traducido creo resultados de la cámara aquí viene descargue lista aquí están los resultados que son todos los eventos de la cámara que estamos consultando y aquí está lo que está descargando actualmente aquí está el estado de la exportación en descarga y lo descarga por default en una carpeta dentro de tu carpeta aplicación data de windows entonces pues bueno voy a tener que esperar a que la baje porque si es bastante información pero esa sería el modo de descargarlo y ahorita por sigo con el vídeo de esta parte de la onda de descargas esto que lo puedo cerrar obviamente para ver qué más tenemos tenemos pues la vista en vivo la reproducción de administrador dispositivos configuración del sistema que aquí viene donde queremos que se baje que se baja por default aquí viene si quieres que inicie en automático voy a desactivarlo porque no me interesa de momento salvar para guardar ahorre con necesitas no están bien traducido como que lo meten en google translator y ahí traducen bueno las opciones normales de este tipo de programas no no le veo nada diferente aquí configuración de sistema gestión de alarmas que sería para precisamente alertas de movimiento todas las alertas que está teniendo el dispositivo ahí la está disparando y aquí la estamos teniendo en el centro de la computadora todo lo que esté pasando este es el vídeo wall tiene opción de vídeo wall ok genial gestión de entradas y salidas esto es para controles de acceso mapa electrónico funciones de gestión esto me imagino que es para crear un mapa se pueden en muchos software de estos que tú por ejemplo cargas un mapa de tu ciudad si tuvieras varias ubicaciones en tu ciudad y colocas dónde están las cámaras entonces en un mapa es como que más fácil identificar sabes que la sucursal tal y le pica si tienes las camaritas debe de ser eso administrar usuarios acciones estadísticas alarmas buscan inteligentes reconocimiento facial y el reproductor de vídeo propio de la marca se acabó no hay más cosas pero con eso es más que suficiente entonces ya con eso terminamos el vídeo voy a esperar a que termine la descarga que son un montonal de datos y una vez que termine pues voy a terminar el vídeo que ustedes ya habrán visto para este momento pero quería mostrarles cómo se utiliza el software relativamente sencillo y aparte en español mucha gente se enoja cuando no está en español pues éste sí está en español en un español mal traducido pero está en español nos vemos la próxima esto sería todo por el vídeo de hoy recuerda suscribirte si aún estás suscrito al canal y si te aviso cada que subimos vídeo